Reportan tres posibles casos de coronavirus en Jalisco. Se trata de un hombre, una mujer y una pequeñita de dos años. La Secretaría de Salud refirió que el hombre de 42 años viajó a Wuhan, el lugar en donde está la cepa de coronavirus, el origen de este virus. Regresó a México el 10 de enero, presentó síntomas tres días después de su llegada y tuvo contacto con la mujer de 37 años y la menor, quienes ya presentan síntomas. La investigación está en proceso. Por su parte, la Secretaría de Salud de Tamaulipas informó que el profesor del poli que se encontraba bajo estudio dio negativo a la prueba de coronavirus. Y en Estados Unidos, un pasajero procedente de México llegó a Los Ángeles con síntomas de coronavirus. El hombre fue hospitalizado para mantenerlo bajo observación. Autoridades no han dado detalles ni de su identidad ni de su nacionalidad. Por lo pronto, Estados Unidos mantiene puestos de revisión en los aeropuertos de Los Ángeles, San Francisco, Chicago, Atlanta y Nueva York. Mientras tanto, en China ya son 25 muertos por coronavirus. Uno de ellos falleció en Hebei, una ciudad que colinda con Pekín. Es el primero fuera de la provincia donde inició la cepa. Autoridades reportan que el número de contagios subió a 600. Ante la propagación, al menos 21 millones de personas en cinco ciudades se encuentran en cuarentena. Los trabajadores médicos de Wuhan, el epicentro de la infección, refuerzan la protección para trabajar contra la neumonía viral. En días pasados, trascendió que 15 médicos también contrajeron el virus. Además, fueron canceladas las ceremonias para el Año Nuevo Chino en Beijing.